Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a la Fundación por su invitación y a Lucía por esta amable presentación. Para mí es un honor y un placer volver a estar aquí y poder compartir con vosotros lo poquito que sé del Antiguo Egipto y mi todavía breve experiencia arqueológica en Egipto. Lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por uno de los lugares más atractivos desde el punto de vista arqueológico que es el famoso Valle de los Reyes y eso nos va a servir de excusa para ver un paisaje, un entorno geográfico, una forma de trabajar en un área científica como es la arqueología y la egiptología y terminaremos con un pequeño postre sobre la excavación que yo dirijo desde hace unos años también en Luxor y que ha mencionado Lucía anteriormente. En la pantalla tenéis ya la primera introducción geográfica, es una fotografía satélite del Valle del Nilo discurriendo de sur a norte hasta desembocar en el Mediterráneo y justo donde se abre el delta es donde se ubica la actual ciudad capital del Cairo y 600 kilómetros más al sur la ciudad de Luxor que desde el Antiguo Egipto hasta hoy en día hace las funciones de capital del sur. Justo donde el Nilo hace un quiebro hacia el este es allí donde se ubica la actual ciudad de Luxor en la orilla oriental que coincide aproximadamente con la ubicación que hubiera tenido la antigua ciudad de Tebas que es como se conoce la ciudad antigua. En realidad en Egipcio Antiguo los egipcios llamaban a su ciudad Waset y son los griegos los que la denominan Tebas. Homero la llaman la ciudad de las cien puertas, de eso hablamos el año pasado y sobre Waset, sobre la antigua Tebas o Iluxor, ahí es donde se emplazaba la ciudad y la necrópolis se ubica en la orilla occidental por donde se pone el sol siguiendo un poco la creencia del Antiguo Egipto que los difuntos se entierran en la orilla occidental para unirse al disco solar, al sol, cuando se pone por el horizonte, viajar con él a través del subsuelo durante la noche y renacer a la mañana siguiente con un ciclo permanente, un ciclo continuo. Por eso la mayoría de las necrópolis en el Antiguo Egipto se ubican en la orilla occidental. La necrópolis del Antiguo a Tebas tiene tres kilómetros de largo y un kilómetro de ancho. Tebas fue una ciudad importante durante unos tres mil años y por tanto la necrópolis de época faraónica es muy extensa y muy densa de enterramientos y más o menos en el centro de esa gran necrópolis del Antiguo a Tebas es donde se ubica el famoso Valle de los Reyes al que vamos a dedicar la charla de hoy. En esta otra fotografía tomada de Google se aprecia de nuevo el asentamiento a una orilla, la necrópolis a nuestra izquierda y de esta vista un poco tangencial nos sirve para ubicarnos, aunque se trata del paisaje moderno, para ubicar los principales monumentos antiguos, el marco geográfico en el que nos vamos a mover. El asentamiento antiguo creció en torno a los dos grandes templos de Karnak y Luxor porque además de instituciones religiosas eran centros económicos de redistribución de bienes y como en una ciudad medieval la ciudad va creciendo en torno a la catedral, en el Antiguo Egipto las ciudades crecían en torno a los templos por esa misma razón. Y al otro lado, en frente de Karnak se encuentra el extremo norte de la necrópolis con una pequeña colina que se llama Drabuel Naga, sobre la que hablaremos al final de la charla, y en frente de Luxor, en el extremo sur, se encuentra el templo funerario de Ramsés III que se conoce hoy con el templo de Medinet-Jabu. Entre Medinet-Jabu y Drabuel Naga se encuentra la necrópolis. En un primer plano, justo tocando con la orilla fértil, se levantan, como veremos ahora, los templos funerarios de los principales reyes en torno al año 1500 a.C., esos 500 años. La mayoría de los reyes que reinaron en esos 500 años, del año 1500 al año 1000 a.C., ubican aquí sus templos funerarios, pero se hacen enterrar, sus tumbas se encuentran al otro lado del farallón en el famoso Valle de los Reyes. En este dibujo, que recrea un poco lo que acabamos de ver en torno al año 1150 a.C., vemos de nuevo los templos haciendo de foco de atracción del asentamiento y al otro lado los principales templos funerarios. El principal templo funerario que se levanta corresponde a un rey que se llamaba Montujotep en torno al año 2000 a.C., cuando Tebas se convierte por primera vez en la capital del Antiguo Egipto. Unos casi 500 años después, perdón, cuando la reina Hachepsut, una mujer que se hace coronar faraón, reina en Tebas, construye su templo funerario justo al lado del legendario rey Montujotep, ya 500 años antiguo, para unirse con la tradición tebana por excelencia. Después de la reina Hachepsut, construye su templo funerario Tutmosis III, muy cerquita de ella, después su sucesor Amenhotep II, luego saltamos un rey y Amenhotep III construye este gran templo que veremos a continuación, después Ramsés II, su hijo Merneptah, Ramsés III, como veis, los templos se ubican justo a la orilla del Valle Fértil. ¿Por qué? Porque los templos se construyen con bloques de piedra y los bloques de piedra se transportaban principalmente utilizando los canales y las temporadas de inundación del Nilo. Por eso los templos se ubican justo al lado del agua para facilitar el transporte de bloques de piedra. Sin embargo, las tumbas necesitaban ambiente seco para su mejor conservación y ya no necesitaban bloques de piedras porque se tallaba la roca de la montaña. Es por eso que las tumbas de estos mismos reyes, como he dicho antes, se construyen, se tallan al otro lado de la colina en el Valle de los Reyes. Esta es una panorámica del Nilo con la montaña Tebana justo enfrente, como si estuviéramos en el templo de Karnak viendo la montaña Tebana. Esta es una vista aérea que nos ayuda a hacernos una mejor composición de lugar. Aquí están los templos funerarios. En primer lugar, el Deir el Bahari con el templo de Montujotev y el templo de la Valle de los Reyes. Como veis, espectacular la imagen con estas montañas que se elevan dando paso al desierto. El contraste entre el valle fértil y el desierto es dramático en el antiguo Egipto. Y justo, como decía antes, en la esquina norte de la necrópolis, la colina que se eleva justo en la esquina norte es la que se conoce hoy con el nombre de Draabuelnaga. Y como os he anticipado antes es de lo que hablaremos al final de la charla. Esta es una panorámica de Deir el Bahari. Perdonadme que abuse de estas imágenes, pero creo que son espectaculares y merece la pena compartirlas. Los templos de Deir el Bahari, el de Montujotev, que se conserva relativamente poco, y el de la reina Hatshepsut, que está siendo reconstruido por un equipo polaco, se encuentran justo al pie del farallón y coronados por este pico que se conoce hoy con el Kurn, que hace las funciones de pirámide. Normalmente los egiptólogos dicen que, digamos, los reyes ubican aquí su tumba como si utilizando la forma pirapidial de la montaña. Desde mi punto de vista, eso creo que es ir un poco lejos porque no hay ningún texto egipcio que nos haga referencia a eso. Yo diría que hoy por hoy es una interpretación más moderna que antigua. El caso es que es llamativo el pico y es llamativa la ubicación de los templos de Montujotev y de la reina Hatshepsut al pie del farallón. Esta es de nuevo otra vista aérea. Aquí se hace enterrar el rey Montujotev y, sin embargo, como veremos más adelante, la reina Hatshepsut no se entierra aquí. Este es su templo. Ella se entierra, será la primera que se entierra en el valle de los reyes. Desde lo alto de la colina, esta es la panorámica que se obtiene con el templo de Montujotev, el templo de la reina Hatshepsut y una vía procesional que une el templo con el valle fértil y la vía de comunicación principal que es el Nilo. Vamos subiendo la montaña y esta es una panorámica para que veáis lo escarpado que es el farallón. Arriba de este farallón hay un pequeño caminito por el que se puede andar y la montaña sigue creciendo a nuestra derecha. Aquí hay un personaje en un burrito para que os hagáis una idea del tamaño. Realmente escenas espectaculares. La montaña es un privilegio poder subir a ella. Las vistas que se obtienen, fijaros, aquí se aprecia muy bien la curva del Nilo que veíamos antes en las fotos de satélite y lo abrupto que es la montaña y las vistas que se obtienen. Esta es la misma vista. Aquí está el templo de Dale el Bajari y aquí estaría el Valle de los Reyes. Esta última campaña del proyecto Yehuti en 2014, enero-febrero, tuvimos la suerte de contar en el equipo con Javier Trueva. Estuvimos filmando un documental para Televisión Española y subimos a la montaña y las imágenes que grabamos son espectaculares y, de nuevo, creo que es casi un deber compartirlas con vosotros. Así que, para que nos sirva un poquito de ambiente y situarnos un poco en la geografía, os invito a que nos acompañéis en esta excursión por lo alto de la montaña. Este es el templo de Dale el Bajari, ya lo conocemos por las fotos. El farallón. Estas son escenas un poquito peliculeras, pero yo creo que ayudan a situarnos un poquito. El templo es una maravilla. Tuvimos mucha suerte con el día. Depende, claro, cuando subes a las montañas nunca sabes qué día te vas a encontrar y incluso en Luxor pasa también esto. Por la mañana suele haber neblina y a medida que va avanzando el día se va despejando. ¿Veis? El cortao es muy pronunciado y casi da un poco de vértigo. Pero es importante también en arqueología entender el medio físico. El paisaje juega un importante papel. Estas son las casas de los constructores de las tumbas del Valle de los Reyes, que levantan en la cima de la montaña para tener, digamos, un descanso entre un lado y otro de la montaña. Luego hablaremos un poquito más de ellas. Si seguimos subiendo para llegar a la cima del Kurn. Estas son las vistas de las casitas, de los trabajadores de las tumbas. Y qué mejor sitio que tomarse un bocata, ¿eh? El Rai Sali, nuestro capataz, ahí se une al grupo para disfrutar de estas vistas que son inigualables. Este es de El Bajari. Este es la colina de Drahu el Naga. Justo Karnak, estaría justo ahí enfrente esta Karnak. Este es el templo de Ramsés II, el Rameséum. Y vamos con la inspectora Hekmat. Esta es la vista del templo de Karnak desde la montaña. Espectacular. El templo de Ramsés II, el Rameséum. Parte de los frikis, miembros del proyecto Yehuti. Y los distintos templos, como veis, justo situados donde termina el Valle Fértil. Este es el templo de Ramsés III, el Medinet-Jabu. Y luego, digamos, esto es un farallón delante de la ciudad de Luxor. Y ahora vamos a ver cómo se abren perpendiculares al valle Wadis que penetran en el desierto. Eso nos ayuda también a ver un poco el paisaje en el Antiguo Egipto. Sería un poquito distinto, no tan desértico como lo vemos hoy en día. Sería más tipo sabana, porque sabemos que se cazaban antílopes, avestruces. Había liebres, zorros. Hoy es un desierto tremendo. Este es, como decía, el Wadi que penetra perpendicular al Valle del Nilo. Este es el Rameséum. Este es el poblado de los artesanos que construyen las tumbas del Valle de los Reyes. Entonces, construyen estas casitas como paso intermedio para acceder al Valle de los Reyes. Es decir, los artesanos tenían su asentamiento a un lado, su lugar de trabajo a otro y entre medias esas casitas de en medio. Y esa es la panorámica desde arriba del Valle de los Reyes. Bueno, espero que hayáis disfrutado conmigo de estas imágenes. Ahora vamos un poquito más en serio. Este es lo que hoy ve un turista cuando llega a la necrópolis de la Antigua Tebas. Son primero los colosos de Memnón, que en realidad son las estatuas de Amenhotep III, que se colocaron delante de su templo funerario. Lo que ocurre es que su templo funerario fue desmantelado para utilizar los bloques de piedra para otras construcciones posteriores y quedaron exentos, como si fueran estatuas. Pero en realidad tenemos que imaginarnos el templo justo a su espalda. Pero bueno, no por estar solitos son menos llamativos. Esta es la panorámica del templo. Estos son los colosos de Memnón. Y esta es la ubicación del templo funerario de Amenhotep III. Y para que os hagáis una idea, nosotros durante la excavación estamos en una casita rural que hay aquí, que se llama el Hotel Marsam, antiguamente Sheihali. Y este es el templo del hijo de Ramses II, Mernepta, que reutiliza los bloques de Amenhotep III. Y parte de la construcción de este templo se hizo con bloques que tienen grabado el nombre del rey Amenhotep III. Es decir, que los faraones también desmantelaban monumentos de sus antepasados para levantar los suyos. Esta es una panorámica del mismo templo. Aquí tenéis los colosos. Voy un poco rápido. Esta es una panorámica del templo de Ramses II. Que es interesante el templo de Ramses II porque conserva bastante bien todos los almacenes construidos en adobe donde se almacenaban el grano y otro tipo de alimentos porque estos templos, los templos funerarios, también eran centros de redistribución de bienes. Igual que Karnak y Luxor en la orilla opuesta, los templos funerarios de los reyes también tenían su papel económico. Esta es otra panorámica del mismo templo. Fijaros los almacenes. Este templo está siendo excavado y reconstruido por una misión francesa del Senegués. Hoy se puede visitar, aunque no está terminado de restaurar. Se puede visitar. Y si abandonamos el templo de Ramses II que está aquí y vamos un poquito hacia el sur, encontramos el templo de Ramses III que, de nuevo, se ve muy bien, conserva muy bien la muralla y conserva también muy bien los almacenes alrededor. Era un gran centro económico. Y esta es la puerta de entrada fantástica donde fue asesinado Ramses II. y Ramses III, perdón. Y entre medias, entre Ramses II, que estaría a nuestra izquierda, y Ramses III, se encuentra lo que hemos visto antes rápidamente, que es el poblado de los artesanos que construyeron y decoraron las tumbas de los reyes en el Valle de los Reyes. Este se conoce hoy con el nombre de Deir el Medina. Solo se conserva, digamos, la planta de las casas, pero suficiente como para hacernos una buena idea de cómo habría sido el poblado. Aquí se ve muy bien la cercanía entre Ramses II y el poblado de Deir el Medina. Este es lo que queda del poblado, también amurallado, y la base de las casas, que está siendo estudiado por una misión también francesa. Al lado de la ciudad de Deir el Medina, se encuentra un pequeño valle, aquí está, fijaros, el Rameseum de Deir el Medina, que daría a nuestra derecha, se encuentra un pequeño valle que se conoce hoy con el Valle del Color. Es un valle donde han ido a parar aluviones de la montaña y eso ha provocado que ahí se acumularan distintos minerales y los artesanos utilizaban este lugar para obtener los colores. Por eso se llama el Valle del Color. Si visitas este valle y golpeas una zona del suelo o una zona de la roca, puedes encontrarte con un granate intenso que no se te quita de las manos en mucho tiempo, o amarillo, blanco, distintos tonos, que luego se ven perfectamente en las tumbas decoradas, pintadas de los Reyes. Este es un sitio también muy, muy especial, el Valle del Color y su proximidad con Deir el Bajari, para que os hagáis una idea de las distancias. Este es Deir el Bajari y estas son las casitas que veíamos antes, que son, digamos, el estado intermedio entre Deir el Medina, que de nuevo estaría a nuestra derecha, y el Valle de los Reyes a nuestra izquierda. Es lo que queda de las casas intermedias, justo ahí arriba. Y si vamos avanzando, vemos ya por fin el Valle de los Reyes a este lado, y los caminos que unían esta estación de descanso con el lugar de trabajo que son las tumbas. Esta es la panorámica del Valle de los Reyes hoy, con totalmente, obviamente, desierto, y caminos marcados desde antaño para unir unos lugares con otros. Las tumbas, como veis, están excavadas en los farallones, tanto en el farallón más cercano al Nilo como en el opuesto. Se van abriendo las tumbas de una forma un tanto anárquica, según el espacio que hubiera accesible. Ahí se van abriendo las tumbas. Este es, como veis, un valle angosto, lleno de tumbas. El Valle de los Reyes se puede visitar así, al amanecer, o se puede visitar así, depende de la suerte que uno tenga, o incluso así. Es un, como digo, según la suerte que tenga. Este pequeño plano nos indica la ubicación de las tumbas en el estrecho Valle de los Reyes. La tumba 62 es la tumba del famoso Tutankamón, que se excavó justo debajo de la tumba número 9, que es la de Ramsés VI. Y gracias a que Ramsés VI construye después su tumba aquí y echa los derrubios encima, ocultó la tumba de Tutankamón y eso hizo que llegara hasta nosotros casi intacta. Junto a ella está la tumba de Mernepta, el hijo de Ramsés II, la número 8. Y me interesa señalaros la tumba número 20, que es de la reina Hachepsut. Su templo funerario estaría aquí a nuestra derecha, al otro lado del farallón, luego lo veremos. Y la tumba de su sucesor en el trono, que es Tutmosis III, que también excavó su tumba en el mismo farallón, la número 34, aquí debajo. La investigación del Valle de los Reyes realmente comienza a comienzos del siglo XVIII. Y es un personaje llamado Richard Pocock, que era un religioso, quien se interesa por el Valle de los Reyes y hace el primer listado de tumbas y un primer plano o esquema. Él viaja, está en el Valle de los Reyes en 1739, el 16 de septiembre hace un graffiti en una de las tumbas, que a su vez ve otro viajero posterior y lo menciona. Hoy en día no se sabe dónde está el graffiti de Richard Pocock, pero a través de una mención posterior, antigua, pues sabemos que firmó ese graffiti. Y publica este libro que se llama Observations on Egypt en 1743, como veis ya con algunas de las tumbas abiertas y no identificadas, porque por entonces no se sabía leer jeroglíficos, pero sí como bien definidas. Realmente la primera visita científica tiene una historia detrás un tanto peculiar y política de imperialismo. Napoleón llega a Egipto en 1798 y celebra a la francesa su gran victoria de las pirámides. Y digo, celebra a la francesa porque le dura poco, puesto que muy poco tiempo después Nelson derrota a la flota francesa en lo que se llama o se conoce con la batalla del Nilo. Nelson al derrotar, al hundir completamente a la flota francesa, lo que hace es dejar incomunicados al ejército francés en Egipto. El ejército francés había llegado a Egipto con 4.000 soldados y 310, 312 sabios. Así que se quedan los soldados franceses y los sabios detenidos en Egipto por algo más de tres años. Y los soldados no sabemos muy bien lo que hicieron, no lo podemos suponer, pero los sabios se dedicaron a hacer su trabajo, a investigar sobre la naturaleza, el paisaje, la población, etc. y un grupo de ellos viaja en enero de 1799 a Tebas y es como comienza la primera, digamos, la primer impulso científico del conocimiento del Valle de los Reyes. De hecho, en esa época los franceses fundan el Instituto de Egipto que continúa hasta nuestros días trabajando y con patrocinio y subvención estatal, cosa que nos parece ahora un milagro. Pues el Instituto francés fundado en 1799 continúa esponsorizado por el gobierno francés hasta nuestras épocas. Bueno, este os lo había traído yo por ver el contraste entre Napoleón victorioso en las pirámides y este pequeño cómic de la derrota de Napoleón con Nelson, que aquí le anuncian en este papel a Napoleón que Nelson ha hundido a su flota. Bueno, un detalle tonto. El caso es que este instituto francés cuando los sabios viajan a Egipto entre ellos se encuentran dos personajes importantes, Eduard de Villers y Prosper Jolois y ellos hacen el primer plano del Valle de los Reyes con las tumbas bien ubicadas y con los dibujantes que les acompañaban hacen los primeros documentación, la primera documentación de algunas de las tumbas decoradas. Eso se conoce hoy con la gran obra que se llama Descripción del Egipto publicado en 1809 y 1828 en 19 volúmenes. Realmente una obra espectacular, importante para la ciencia. años después, en torno al año 1816-1817 aparece en escena un personaje también de estos de película. Es un tal Belzoni que en su juventud había sido un forzudo de circo pero él en realidad era un ingeniero hidráulico. Lo que pasa es que era muy corpulento y de joven tuvo que ganarse la vida de alguna forma. Este personaje corpulento viajó a Egipto para venderle al Pachá un invento que él tenía sobre bombas de agua y cómo llevar una mejor canalización del Nilo. El Pachá no le compra la idea y se queda en Egipto desempleado y un personaje que se llama Henry Salt decide contratarle para que con sus conocimientos de ingeniería le consiga antigüedades para llevarlas a Inglaterra al Museo Británico. Y así Henry Salt contrata al forzudo Belzoni y Belzoni es el que lleva el gran coloso de Ramsés II a Inglaterra etc. Y pasa en el Valle de los Reyes un par de años y hace un nuevo plano más completo del Valle de los Reyes y lo que a nosotros más nos interesa es que Belzoni descubre la tumba de Hay la tumba de Ramsés I y la tumba de Seti I. Tres Reyes importantes de la historia del Antiguo Egipto hasta entonces desconocidos. A partir de la época de Belzoni a comienzos del siglo XIX los relatos de Belzoni y las antigüedades empiezan a llegar a Europa y empieza a crearse el sueño de Egipto y empiezan a viajar a Egipto artistas que recrean un poco el ambiente no solo arqueológico sino también exótico del lugar como este dibujo del Valle de los Reyes con una tumba medio abrir y los locales observándolo. Este pequeño dibujo nos sirve de introducción al comienzo de la fotografía. A finales del siglo XIX principios del XX comienza a desarrollarse la fotografía y comenzamos a tener en los archivos las primeras fotos del Valle de los Reyes que tendría esta imagen esta otra de la entrada al valle esta otra más general desde arriba de la montaña con la entrada a las tumbas y a finales del siglo XIX aparece otro personaje después de Belzoni digamos el gran descubridor Belzoni a comienzos del XIX a finales del siglo XIX aparece en escena un francés que se llama Víctor Loret tenía un carácter un tanto peculiar difícil según las crónicas y él es el que descubre a finales del siglo XIX la tumba de Tutmosis III la tumba de Amenhotep II y además una tumba maravillosa que yo tengo gran cariño que es la de Mai Gepri es un noble de época de Tutmosis III Amenhotep II porque algunos nobles privilegiados consiguen hacerse un hueco en el Valle de los Reyes y enterrarse junto a los monarcas Mai Gepri es uno de ellos la tumba se encontró intacta y digamos su equipamiento funerario se encuentra hoy en el Museo de Luxor y es espectacular pero bueno Loret había encontrado la tumba de Tutmosis III a Amenhotep II y eso digamos eclipsa a Mai Gepri aquí le vemos aquí le vemos en una fotografía analizando la momia de Amenhotep III que había sido descubierta muchos años atrás pero que había quedado abandonada en la tumba y él está aquí tomando sus primeras notas como digo Víctor Loret descubre la tumba de Amenhotep III de Tutmosis III esta es la apariencia que tiene está excavada en el Farallón que daría hacia el Nilo y este es el planito que hace Víctor Loret a finales del siglo XIX esta es la entrada con una antesala de hecho dos antesalas que llega a un gran hall con dos pilares unas escaleras que descienden hasta la cámara sepulcral que curiosamente adopta la forma de cartucho real con dos pilares en el centro el sarcófago que todavía se conserva in situ y cuatro cámaras a los lados el sucesor de Tutmosis III es Amenhotep II y curiosamente hace una tumba muy parecida a la de su padre esta sería la entrada dos antesalas que conducen a un gran hall con dos pilares unas escaleras descendientes que conducen a una sala esta vez no tiene forma de cartucho es una sala rectangular con cuatro anexos la tumba de Amenhotep II quedó sin terminar pero la decoración se parecía mucho a la de Tutmosis III con pasajes del Amduat pintados en las paredes lo interesante del descubrimiento de la tumba de Amenhotep II es que ahí se encontraba su ataúd y su momia este es el ataúd que Víctor Loret pone de pie y este es el ataúd abierto con la momia dentro del sudario y guirnaldas de flores al cuello pero además la tumba de Amenhotep II había servido muchos años después para esconder momias de otros reyes en el año 1000 antes de Cristo la necrópolis está siendo saqueada los sacerdotes de Amón deciden proteger a sus velles más ilustres y los sacan de sus tumbas y los esconden en escondrijos uno de ellos es la tumba de Amenhotep II en la tumba de Amenhotep II en uno de los anexos se encuentra este grupo de momias tiradas en el suelo dos mujeres y un niño y las dos mujeres han dado mucho juego a los egiptólogos porque algunos han tratado de identificarlas con la madre de Akhenaton con la propia Nefertiti lo que pasa es que no tenemos certeza y los exámenes médicos que se han hecho recientemente dirigidos por Saji Hawass mal que le pese a él pues no han sido concluyentes sí que se puede decir que son mujeres importantes de la familia real de época de finales de la dinastía XVIII en torno al año 1400 antes de Cristo pero afinar sobre su identidad es ya más problemático fijaros como estaban las pobres tiradas sobre el suelo y estas son las notas que hace Víctor Loret en el hallazgo como veis un tanto desordenadas en aquel entonces los arqueólogos se hospedaban en un hotel de mucho encanto que se llama el Luxor Hotel hoy muy abandonado que da mucha pena pero por aquel entonces era junto con el Winter Palace el sitio donde hospedarse y donde disfrutar de un té después de haber pasado la jornada excavando en el Valle de los Reyes este es del archivo de Víctor Loret después de Víctor Loret a finales del siglo XIX comenzamos ya el siglo XX y aparece en escena como no el americano Theodore Davis era un personaje rico importante de Rhode Island que decide pasar los inviernos en Luxor y puesto que ya estábamos en Luxor pues entretener el tiempo por qué no excavando y patrocinando excavaciones en realidad él empieza haciendo sus pinitos como patrocinador pero luego no se puede resistir y también excava aquí le vemos acompañado este es Theodore Davis con Arthur Weigal un egiptólogo muy bueno y que además tenía una pluma fantástica escribía sus informes son obras literarias aquí hizo las funciones de inspector del servicio de antigüedades pero luego también trabajó con Howard Carter y su mujer y al otro lado otro arqueólogo también de la época importante Edward Ayrton en Theodore Davis como decía se entretenía los inviernos excavando en Luxor en el Valle de los Reyes consiguió que el servicio de antigüedades le diera la concesión de todo el Valle de los Reyes todo el Valle de los Reyes era para Theodore Davis y esta fotografía aunque se ve un poco mal está tomada en 1909 y 1910 y aquí está Theodore Davis supervisando la excavación de sus muchachos esto es 1909 1910 unos años antes Theodore Davis hizo un descubrimiento importante lo hizo en este lugar que se llama KV 54 KV significa King's Valley en realidad sirve para identificar las tumbas aunque esto en realidad no es una tumba sino es un simple agujero pero en este lugar encuentra el depósito de momificación de los desechos de Tutankamón estamos en el año 1907 todavía no se ha descubierto la tumba de Tutankamón que se descubrirá justo aquí en la KV 62 al pie de la tumba de Ramsés VI que es esta la tumba de Ramsés VI ya estaba descubierta esta es la casa de los gafires de los guardas y en este lugar transitado ya entonces por turistas aquí se descubriría años después la tumba de Tutankamón años antes como digo Theodore Davis aquí descubre un agujero que contenía el agujero es muy sencillo contenía lo sobrante de la momificación de Tutankamón grandes vasijas simples pequeñas vasijas decoradas más sofisticadas con tapas hechas con fibra de palmera estas son las tapas de las vasijas con platos con lino que ahora veremos con saquitos de lino conteniendo natrón utilizado en la momificación realmente un hallazgo espectacular que se encuentra hoy en el Museo Metropolitán de Nueva York estas son las grandes vasijas para contener alimento estas son más sofisticadas para ungüentos aceites etcétera estas decoradas en azul tipo época de Tutankamón época de Amarna los linos también maravillosamente conservados incluso con la fecha de producción la inscripción que viene aquí nos dice que es el reinado de Tutankamón Nebge Perurrá y dice que es el año sexto la fecha de producción del lino no se puede pedir más este es el detalle como la tinta está hecha con color rojo aunque se ha perdido el componente de hierro de la tinta del color rojo ha perforado algunas de las partes del lino y además se conservan las guirnaldas guirnaldas que se habrían empleado o estaban preparadas para los comensales al banquete fúnebre hechas con flores y con cuentas de fallenza estamos hablando de finales del siglo XV antes de Cristo este es el valle de los reyes de nuevo la tumba de Ramsés VI y es aquí donde se descubrirá Tutankamón años después esto ya es el mismo casi la misma composición la tumba de Ramsés VI y ya la tumba de Tutankamón abierta y descubierta con la jaima donde se hospedaban y donde estudiaban los egiptólogos de aquel entonces Howard Carter y sus colegas la tumba de Tutankamón se descubre en 1922 pero la historia de Howard Carter había comenzado muchos años atrás había comenzado en torno al año 1907 está excavando con Lord Carnarvon en Drabu el Naga pero en realidad su sueño es siempre ir al valle de los reyes y eso que en Drabu el Naga descubren cosas fantásticas la tumba de Teteki que es la tumba de un oficial del año 1550 antes de Cristo preciosamente pintada unas tablas de madera donde aparece la guerra de reconquista escrita en plan literario la guerra de reconquista del rey Camose contra los Ixos eso no le parece suficiente a Howard Carter y a Lord Carnarvon y su sueño es ir al valle de los reyes pero ahí está Theodore Davis que no deja poner el pie a nadie hasta que en torno al año 1914 Theodore Davis piensa que no hay nada más que encontrar en el valle de los reyes que todo está encontrado y decide abandonar meses después muere pero decide abandonar no porque se encontrará mal de salud sino porque piensa que no hay nada más que hacer en ese momento Lord Carnarvon y Howard Carter piden al servicio de antigüedades la concesión de Theodore Davis y en 1917 comienzan sus excavaciones y comienzan sus excavaciones al lado de la tumba de Mernepta a la derecha de Ramses VI y contratan un gran número de trabajadores egipcios y para acarrear las expuestas montan unos raíles con vagonetas para llevar el derrubio que van sacando hacia el exterior están muy orgullosos de este montaje de las vagonetas este es el raíz como nuestro raíz casi vestido a la misma usanza dirigiendo a sus trabajadores y el digamos el vertido de los capazos a las vagonetas que luego van saliendo del valle esto son fotos del archivo del Griffith Institute con la fecha 16 de diciembre de 1917 y estos son los raíles para ir sacando los escombros un poquito más alejados veis la mano de obra con los acarreadores de expuestas sacando el derrubio y esta es la entrada a la tumba de Mernepta al hijo de Ramses II que están justo excavando aquí uno de los hallazgos más singulares que tienen lugar la tumba de Mernepta estaría justo aquí que tienen lugar en 1917 1920 es otro depósito de momificación del rey Mernepta a la entrada de su tumba con vasijas muy parecidas a las que hemos visto para Tutankamón sería años después cuando Lord Carnarvon y Howard Carter estaban a punto de tirar la toalla de hecho Lord Carnarvon ya la había tirado y decía que no estaba dispuesta a seguir financiando las excavaciones de Howard Carter en el Valle de los Reyes hasta el punto que Howard Carter le dice bueno pues está bien esta campaña la financio yo pero estoy seguro que este año vamos a encontrar algo Lord Carnarvon dice bueno está bien te doy te concedo un año más te financio un año más yo tuvo suerte porque en ese 1922 encuentran la entrada a la tumba de Tutankamón esta es la fotografía tomada el 4 de noviembre de 1922 cuando descubren los primeros peldaños de las escaleras que conducirían a la tumba de Tutankamón esta es la entrada entre el 4 de noviembre y el 24 de noviembre lo que hace Howard Carter es llamar a Lord Carnarvon Lord Carnarvon en ese momento no se encontraba en Egipto estaba en Inglaterra cuando Howard Carter encuentra esto se da cuenta de la importancia del hallazgo ya le escribe un telegrama a Lord Carnarvon le dice ven corriendo hay algo importante esos días son los que les lleva Lord Carnarvon a viajar a Egipto al Cairo del Cairo a Luxor mientras tanto lo que ha hecho Howard Carter ha sido volver a tapar la entrada y el 24 de noviembre ya con su sponsor a su lado y su hija Evelyn pues comienzan a re-excavar las escaleras que conducirían a la puerta y ya ese 24 de noviembre Howard Carter apunta en su diario que reconoce el sello de Tutankamón en el cierre de la tumba antes el 4 de noviembre no había visto no había podido leer la impronta del sello pero cuando terminan el 24 de terminar de excavar veis aquí el cartucho del rey Nepheperurra en su diario apunta Howard Carter que ya pueden leer y confirmar que se trata de la tumba de Tutankamón y dos días después es cuando ocurre esa famosa frase que el propio Howard Carter anota en su diario dice que tuvieron que abrir un agujero en la puerta no sabían lo que iba a haber detrás pensaban que iba a haber unas escaleras descendientes pero rompen la puerta para ver que había meten la linterna se acostumbran a la oscuridad y dice que Lord Carnarvon no puede aguantarse y le pregunta ¿qué es lo que ves? y él dice wonderful things es lo que dice cosas maravillosas lo famoso este es el primer plano que hace Howard Carter de la tumba esta es la primera entrada que rompen y cuando entran aquí esto es lo de wonderful things ocurre aquí rompen esta puerta ellos pensaban que la tumba iba a continuar con unas escaleras pero se encuentran con la entrada a esta habitación que es la antecámara y desde aquí ve wonderful things porque en la antecámara se encontraba parte del tesoro de Tutankamón ya algunos de los objetos de su ajuar digamos apilados de forma desordenada y desmantelada en algunos de los casos pero suficiente para ver desde aquí que el hallazgo era importante esto es una reconstrucción tridimensional de lo que había esta es la antecámara con un pequeño anexo la cámara sepulcral con el ataúd y otro pequeño anexo la tumba de Tutankamón como veis es muy pequeñita pero repleta de objetos esto es lo que vería Howard Carter y Lord Carver asomándose por ese agujero en la pared con los carros carros de finales del siglo XV antes de Cristo desmontados esta es la caja del carro con las ruedas y fijaros en una estatuita que hay justo aquí con la camiseta blanca que es el maniquí de Tutankamón así se le conoce no sabemos muy bien para qué servía pero se supone que era para probarse para probar las prendas del joven rey Tutankamón por cómo está dañada la madera etcétera parece como un maniquí desastre sea lo que fuere es una de las esculturas desde mi punto de vista más bonitas de todo el arte egipcio la fineza de la madera cómo está tallada la madera las facciones del joven Tutankamón son realmente conmovedoras y esta fotografía capta muy bien el momento del transporte de la estatua hasta la tienda de campaña hasta la jaima donde sería empaquetada y transportada al valle junto con Howard Carter trabajaba un arqueólogo que veremos un arqueólogo que se llama Arthur Mace en realidad también es interesante porque cuando volviendo para atrás cuando Howard Carter se da cuenta de su hallazgo lo primero que hace es pedir ayuda cosa que es muy importante él era consciente de sus limitaciones se dio cuenta de la importancia del volumen del trabajo y lo que hizo fue pedir ayuda y lo primero que hizo fue pedir ayuda al Metropolitan Lord Carnarvon tenía mucha asociación con el Metropolitan de Nueva York y a través de Lord Carnarvon piden ayuda al Metropolitan y el Metropolitan le cede a su fotógrafo Harry Burton que es el mejor fotógrafo del siglo XX en Egipto por suerte para Howard Carter porque Harry Burton fue a Tutankamón y gracias a eso las fotografías de los objetos del tesoro de Tutankamón son de una calidad soberbia además de Harry Burton el Metropolitan le cede a Howard Carter a uno de sus arqueólogos más relevantes Arthur Mace y a otros personajes ya de segundo rango pero el Metropolitan interviene en Tutankamón más de lo que a simple vista se conoce además del arqueólogo y del fotógrafo se une a Howard Carter Alfred Lucas que es un químico que hace la labor de conservador y es uno de los primeros realmente conservadores científicos de Egipto que de hecho publicó un libro que se llama Materials and Industries donde describe pormenorizadamente cómo se construyen y las propiedades de cada objeto del antiguo Egipto es realmente un libro excepcional y esto también me interesa recalcarlo la importancia del conservador en el trabajo arqueológico in situ hay a veces que por dinero etcétera algunas misiones arqueológicas incluso hoy en día no tienen restaurador y es un gran error porque los objetos una vez que los des en tierras empiezan a sufrir las inclemencias del tiempo y es cuando comienzan a deteriorarse realmente y es cuando se necesita un conservador para tratar de minimizar el daño de la pieza una vez desenterrado y este es Alfred Lucas con Arthur Mace conservando y consolidando la caja del carro de combate que hemos visto antes esta es la imagen de la antecámara como veis con los objetos todos desordenados y poco a poco había que irlos retirando y lo que fueron haciendo fue una especie de secuencia fotográfica de la retirada de los objetos y lo que hicieron muy inteligentemente fue numerar ya in situ los objetos sacar fotografía con y sin numeritos y así ir componiendo el número de inventario para saber exactamente dónde se encontró cada uno de los objetos que iban a ser retirados y poder recomponer la escena del crimen estos son los numeritos este es el cofre uno de los cofres también más bonitos del conjunto de Tutankamón un cofre precioso y este es un ejemplo de las fichitas que iba haciendo Howard Carter a medida que iba estudiando muy rápidamente los objetos que se iban sacando luego los estudiaría con más detenimiento posteriormente y esperaba él poderlos estudiar todavía mejor después aunque las cosas se le complicaron pero esto nos da una idea de cómo era la mano de Howard Carter escribiendo jeroglíficos y las primeras anotaciones para identificar los objetos etcétera este es otro cofrecito maravilloso que parece que está hecho hoy con un diseño casi art deco magnífico y estas son las fichitas como digo de Howard Carter que se conservan en el Griffith Institute de la Universidad de Oxford esta es una de las sillas para que veáis un poco las anotaciones del arqueólogo en el año 1920 no antes de Cristo sino de esta época bueno esto es la antecámara como habíais podido ver antes la pared tenía una marca que claramente indicaba que había una habitación detrás este es el momento en el que rompen esa la puerta y se dan cuenta que se accede a una habitación nueva completamente ocupada ocupada como veremos por unos cajones donde está el ataúd de Tutankamón como veis es interesante que incluso numera el mortero sobre el cual se ha sellado con el sello de Tutankamón es decir hasta este objeto digamos que no es realmente un objeto mueble puesto que se va a destruir se numera para hacer su ficha correspondiente y por supuesto las estatuas de Tutankamón a un lado y a otro también tienen su número al darse cuenta de que esta habitación está totalmente repleta y ocupada deciden interrumpir la ruptura de la puerta para ocuparse por completo de la antecámara y antes de proceder a investigar esta nueva habitación deciden recoger y empaquetar todos los objetos con sumo cuidado y aquí aparece Howard Carter con otro personaje muy importante en la historia de Tutankamón que es Arthur Callender que él era un arquitecto ingeniero que conocía Howard Carter de hace mucho tiempo y que también le invitó a unirse al grupo precisamente para manejar los trabajos de ingeniería que son muy importantes también en nuestro proyecto en Luxor tenemos tres arquitectos porque hay que asegurar las tumbas y montar algún tinglado complejo para mover objetos pesados etcétera este es el empaquetado de una de las estatuas por Callender y Ogi Carter y lo que se iban a encontrar dentro es este primer diagrama la habitación totalmente ocupada por como si fueran muñecas rusas distintas cajas que albergan dentro el ataúd antropomorfo de Tutankamón que a su vez también tendría distintos niveles como digo como cajas rusas la habitación estaba totalmente ocupada no hay casi espacio para moverse entre el gran cajón y las paredes es aquí donde entra en juego Callender como arquitecto e ingeniero para diseñar la forma de ir desmantelando el cajón montan una especie de andamio dentro de la habitación con maderas y poleas para ir desarmando esas cajas sucesivamente fijaros el tinglado que montan pero lo viene hecho que está este es Howard Carter tomando unas notas en un momento de descanso de los ingenieros con el sistema de poleas ya han retirado todas las cajas y empiezan a ir abriendo los sarcófagos ya se ha abierto el sarcófago de fuera dentro hay otro sarcófago y Howard Carter posa con el pincelito en este instantáneo lo que a mí me interesa mostraros es la complejidad de la excavación que también nos ocurre a nosotros normalmente se enseña el resultado los tesoros o excavando en la tierra pero el tinglado ingeniero de arquitectura es también importante y digno a tener en cuenta dentro del ataúd de Tutankamón se encontraba el sudario con guirnaldas de flores como vimos rápidamente en el caso de Amenhotep II y debajo del sudario la famosa máscara de Tutankamón esta es una fotografía que capta la tapa retirada con el sarcófago y las guirnaldas este es el detalle del sarcófago de Tutankamón y este es el momento en el que Howard Carter estudia junto con uno de sus trabajadores más experimentados el ataúd de Tutankamón el manejo de la momia de Tutankamón casi es lo más discutible del trabajo de Howard Carter yo tengo una gran admiración por Howard Carter creo que es un arqueólogo fantástico su documentación del hallazgo es desde un punto de vista para la época espectacular sin embargo el tratamiento de la momia fue un poquito discutible claro no había mucha experiencia en el tema aún así contó con la ayuda de un antropólogo físico Douglas Derry lo que se le puede echar en cara o reprochar a Howard Carter en realidad habría que reprochárselo a Douglas Derry que fue el responsable de la manipulación de la momia de Tutankamón estas dos fotos también me interesan a mí mostrarosla para que os deis cuenta de que a veces las excavaciones se complican por aspectos un poco insospechados y es que cuando uno encuentra algo de relevancia enseguida vienen las visitas del servicio de antigüedades de personajes importantes y complican un poco la labor del científico este es Howard Carter con Lacot que era el jefe del servicio de antigüedades en aquel momento un francés y un inglés había tensión entre ellos como era de esperar en aquella época y miembros del servicio de antigüedades egipcios etcétera es decir que el contexto debe entenderse también que debía ser momentos de tensión y no relajados como sería ideal para una investigación científica además de la visita de Lacot que aparece aquí pues visitas de personajes como digo importantes que entretienen y distraen al científico Howard Carter además una de las personas famosas que se afincó casi en el Valle de los Reyes para presenciar directamente el desarrollo de las investigaciones de Tutankamón fue la reina Elisabeth de Bélgica Elisabeth de Bélgica era una gran apasionada de la egiptología y de hecho fundó la fundación reina Elisabeth de Egiptología que continúa hasta hoy esponsorizando trabajos de Egiptología pero para que veáis también el ambiente que rodea el hallazgo con un lío espantoso eso es insisto lo que a mí me interesa contaros y como contrapunto la imagen plácida del sponsor relajado en el porche de la casa de Howard Carter mientras el follón estaba ocurriendo en el Valle de los Reyes lo que es importante también permitirme que resalte la idea es que el trabajo de arqueología es un trabajo en equipo y eso es un gran mérito de Howard Carter rodearse de un equipo de buenos profesionales y este ejemplo es un almuerzo en la tumba de Setti II perdón de Ramsés XI que se usó como habitáculo y ahí comían y esta foto es muy significativa aquí está Howard Carter acompañado de Sir Alan Gardiner que es el número uno de la filología del antiguo Egipto leía jeroglíficos hasta con los ojos cerrados el mejor compañero para leer textos que podría tener Howard Carter Sir Alan Gardiner el autor de la gramática con la que hemos aprendido a leer jeroglíficos casi todos los egiptólogos junto a él está el arqueólogo Arthur Mace el ingeniero Arthur Callender el restaurador Alfred Lucas Harry Burton el fotógrafo y otro insigne egiptólogo James Breasted que es el fundador del Oriental Institute de la Universidad de Chicago con dinero de Rockefeller en 1924 Breasted consigue involucrar a Rockefeller en el estudio del Antiguo Oriente y en concreto del Antiguo Egipto y Rockefeller funda con James Breasted del Oriental Institute en Chicago y aquí está presente encargado de estudiar los sellos de las improntas de sello de Tutankamón es decir monta un equipo interdisciplinar con los mejores nombres del momento y esta es otra imagen que a mí me interesa porque el estudio de la tumba de Tutankamón duró varias campañas entre campaña y campaña la tumba se cierra a cal y canto como hacemos nosotros hoy en día aquí está Howard Carter cerrando la tumba el último día de una de sus campañas así quedaría hasta la siguiente campaña etcétera todo bien supuestamente bien resguardado dentro quedaría el sarcófago de piedra magnífico y por supuesto la tumba decorada la tumba es una maravilla es pequeñita pero muy muy bonita con mucho mucho encanto con el fondo pintado en amarillo aquí esta imagen es interesante porque Tutankamón aparece ya convertido en dios Osiris y le está haciendo la ceremonia de la apertura de la boca su sucesor como Tutankamón muere muy joven y no tiene descendencia él hereda al trono un oficial que se llama Ai y como heredero al trono le hace le entierra le entierra Ai y hace la ceremonia de apertura de la boca este es Tutankamón y este es su sucesor el faraón Ai que se hace construir una tumba muy parecida a la de Tutankamón con el mismo fondo amarillo y las imágenes siguiendo las mismas proporciones también con una factura muy bella un estilo muy naif y las escenas representan al faraón digamos encontrándose con distintas divinidades en su paso al más allá una escena de caza y pesca en los pantanos muy peculiar no era común en el repertorio iconográfico de las tumbas de los reyes y Ai es el primero que dedica una pared a representarse a sí mismo cazando con palos arrojadizos aves acuáticas en los cañaverales además hay por supuesto imágenes que aluden al tránsito de la barca solar por el inframundo que hemos mencionado al principio el dios solar Ra acompañado de otras divinidades en su barca solar cruzando de un horizonte hacia el otro el sucesor de Ai sin embargo es Ramsés I en vez de decorar su tumba con fondo amarillo lo hace con un fondo azul también muy atractivo muy característico este es Ramsés I de nuevo siendo introducido ante distintos dioses en su paso al más allá como estos son detalles de la decoración de su tumba con la barca solar y el dios Ra navegando hacia el inframundo el sucesor de Ramsés I es Seti I la tumba de Seti I es interesante por muchas razones entre otras porque queda inacabada lo que nos permite ver muy bien las fases de los artistas cuando acometían la decoración de una pared primero haciendo el sketch en rojo luego dibujándolo en negro para que luego viniera el tallador de piedra para que hiciera el relieve y luego vendrían los pintores a darle la policromía este es otro detalle de la misma tumba en una pared ya terminada con las imágenes en relieve y pintadas y este es Seti I de nuevo presentándose ante distintos dioses en la tumba de Seti I es muy llamativo y comienza una tradición de techos astronómicos el techo se pinta de azul oscuro evocando el cielo nocturno y en él se representan distintas constelaciones constelaciones que adoptan formas de animales formas humanas como nuestros signos del Zodíaco muy parecido a nuestros signos del Zodíaco estos son detalles del techo astronómico de Seti I años más tarde la tumba de Ramsés VI espectacular que hoy ya es visitable con de nuevo el techo astronómico aquí lo veis mejor y imágenes del paso al inframundo en las paredes en realidad las tumbas del Valle de los Reyes se excavan muy profundas porque la idea es como decía encontrarse con la barca solar cuando está atravesando el inframundo por el subsuelo de la noche al día por eso esa profundidad tan tremenda de las tumbas la idea es conseguir subirse a la barca solar esta es la entrada a la tumba de Merneptah hijo de Ramsés II uno de los hallazgos más espectaculares del siglo XX tuvo lugar en torno al año 1987 y fue obra del egiptólogo Ken Wicks el americano Ken Wicks que decidió investigar una tumba ya descubierta la tumba se había descubierto a principios muy a principios del siglo XX pero había quedado sin investigar del todo por la dificultad que entrañaba la excavación del interior Ken Wicks con su equipo se arriesgaron y empezaron a excavar esta tumba que resultó ser gigantesca y dedicada a los hijos de Ramsés II es la KV-5 Ramsés II murió muy mayor y tuvo numerosos hijos que murieron antes que él y se hicieron enterrar en frente de la tumba del monarca y esta es la tumba como veis el plano muy tortuoso de los hijos de Ramsés II y esta es una panorámica del interior el interior estaba totalmente lleno de tierra que había corrido agua por dentro se había convertido en un barro muy muy duro y muy difícil de excavar por eso había quedado sin investigar a pesar de haber sido descubierta como decía muchos años atrás estas son imágenes del proyecto de Ken Wicks en el Valle de los Reyes el siguiente gran hallazgo tuvo lugar en el Valle de los Reyes en el año 2006 y corrió a cargo de una especie de freelance de la arqueología un egiptólogo llamado Otto Schaden que no tiene digamos puesto fijo en ninguna universidad pero que sin embargo lleva a cabo proyectos de arqueología importantes y uno de ellos le llevó a la descubrimiento de una nueva tumba en el Valle de los Reyes que recibió la numeración KV63 es un pozo que baja unos ocho metros y que no lleva a una tumba sino que lleva a un depósito de momificación como el que hemos visto de Tutankamón hace unos minutos o el de Mernepta con las mismas jarras para guardar comida y lino etcétera pero en realidad esto es un escondrijo para guardar como digo materiales de embalsamación y ataúdes que han sido considerados en desuso este es el detalle del interior de la cámara algunos ataúdes se conservan bastante bien pero como veis otros por las termitas y la humedad pues están completamente desechos estamos hablando del año de finales del siglo XV antes de Cristo de la época que se denomina post-amarna después de Tutankamón estos son el estado de los ataúdes y este es parte del equipo de los restauradores que engasan la madera de los ataúdes para tratar de conservarlos lo mejor posible entre el equipo de restauración está un miembro del equipo Yehuti Pia Rodríguez Frade que junto con Iroco restauradora del Oriental Institute de Chicago se encargó de restaurar de consolidar los ataúdes hallados en esta tumba este es parte del equipamiento con las grandes vasijas algunas de ellas conteniendo en perfecto estado el relleno a veces lino a veces comida y para estudiar esa comida el equipo de Otto Schaden llamó a Salima Ikram otro miembro del proyecto Yehuti en Luxor que es especialista en el estudio de restos de comida etcétera ella es la encargada de estudiar y publicar las grandes vasijas llenas de comida de este cachet en el valle este es el valle aquí está la tumba de Tutmosis III y en esta zona excava la Universidad de Basilea desde hace un tiempo y en por supuesto encuentran cerámica que es lo que más encuentra y en el año 2012 tuvo lugar uno de los hallazgos más importantes recientes que fue la tumba de un personaje privado como os mencionaba antes de Mai Gepri pues en el valle de los reyes también se entierran gente privada no necesariamente de la familia real por distintas razones y una de ellas es esta mujer una mujer que se llama Nehemes Bastet una cantante de Amón que vivió en la dinastía XXII mucho después de época de Tutankamón la tumba es muy sencilla con el ataúd dejado sobre el suelo y junto al ataúd una pequeña estela que conserva perfectamente los colores y que nos informa de su nombre Nehemes Bastet y su oficio como cantante de Amón esta es la cara del ataúd y este es el momento en el que abren la tapa para descubrir el cuerpo momificado de esta cantante de Amón es la misma expedición de Basilea años después en 2014 encontró un nuevo cachet este cachet ya lo había descubierto Víctor Loret pero no le dio importancia ellos realmente redescubren este cachet lleno como veis de basura de desperdicio pero lo importante es que entre esta basura aparte de los restos humanos momificados se encuentran fragmentos de cerámica con nombres de personajes de la familia real de finales de la dinastía XVIII de época de bueno perdón de época de Tutmosis III en adelante bueno en el valle de los reyes como se decía al principio la primera ocupante curiosamente no es un rey es una reina y la reina Hachepsut se hace enterrar en el farallón mirando hacia el valle del Nilo justo aquí y ahí es donde la reina se hace excavar su tumba la KV XX haciéndola coincidir topográficamente con su templo funerario de hecho esto es la entrada muy sencilla a la tumba de Hachepsut como la que vimos antes de Tutmosis III y su tumba tiene esta planta y lo que quiere decir es que su tumba comienza aquí y nos lleva hasta aquí es decir que ellos inteligentemente asocian el templo funerario con la tumba al otro lado del farallón conectan la tumba con el templo de forma subterránea son cuidadosos hasta en eso años después Tutmosis III vuelve a utilizar ese mismo farallón para excavar su tumba lo hace un poquito más arriba en otro lugar esa es la entrada y la tumba ya no tiene la misma forma que Hachepsut es un poco tiene unas escaleras descendientes ya lo hemos visto antes cuando hablamos de Víctor Loret una antesala una escalera y lleva una cámara sepulcral con forma de cartucho la antesala está enteramente pintada con alusiones a los nombres del dios Ra y la cámara sepulcral con momentos del Amduat del libro de la noche para que el difunto pueda guiarse durante la noche y este es el sarcófago con forma de cartucho también de Tutmosis III estas son escenas del Amduat de Tutmosis III como decía Hachepsut y Tutmosis III son los primeros que se entierran en el Valle de los Reyes pero ¿dónde se entierran los reyes antes de Hachepsut? ¿dónde se entierra Amenjote I? ¿dónde se entierra el rey Ahmose? ¿dónde se entierran los reyes de la Dinastía XVII? pues antes de utilizar el Valle de los Reyes como lugar de enterramiento los reyes de Tebas de la Dinastía XVII y los primeros reyes de la Dinastía XVIII se entierran en Drabu el Naga ¿no? en esta colina al norte de la necrópolis ¿no? aquí está la casa que utilizaba Howard Carter de Descanso en esta colina que se llama Drabu el Naga es donde los reyes primeros reyes tebanos del siglo XV antes de Cristo se entierran ¿no? aquí sabemos que se entierra el rey Sekenenra no sabemos exactamente dónde pero sabemos que en Drabu el Naga la reina Ahote el rey Camose el rey Nubheperra Intef se entierra justo aquí ¿no? tenemos sus ataúdes ¿no? hoy el Museo del Cairo el ataúd de la reina Ahote que fue hallado en Drabu el Naga en 1859 y hoy está en el Museo del Cairo sabemos que viene Drabu el Naga aunque no sabemos exactamente dónde los reyes los reyes Sekenenra Webmaat Intef y otro miembro de su familia Sekenenra Herujer Maat Intef se encuentran en Drabu el Naga en 1848 hoy están en el Louvre no se sabe exactamente dónde y este otro miembro de la familia Intef ¿no? Nubheperra Intef se encuentra en 1827 y hoy está en el Museo Británico en este caso si sabemos dónde está su tumba su tumba está justo aquí a unos 50 metros de la zona donde nosotros estamos excavando nosotros comenzamos la excavación centrado en la tumba de Yehuti de Geri pero en las últimas cuatro campañas hemos estado excavando en esta zona del exterior que llamamos sector 10 ¿no? y en este sector 10 estamos desenterrando sacando a la luz parte de las tumbas de la familia real de la dinastía 17 es decir estamos excavando el cementerio real antes de que los reyes se mudaran al valle de los reyes y para que os hagáis una idea de cómo se excava hoy que no difiere mucho de cómo excavaba Howard Carter para bien o para mal este es el descubrimiento de un ataúd dejado simplemente sobre el suelo del año 1600 antes de Cristo un miembro de la familia real de la dinastía 17 es un niño un ataúd pequeño que por razones que se nos escapan en vez de dejarlo dentro de una tumba se deja colocado sobre el suelo y encima se deja de costado apeado por unas piedras para que conserve esa postura de lado como hacía Howard Carter nosotros con cuidado después de documentar bien el lugar de hallazgo etcétera lo transportamos dentro en nuestro caso de la tumba de Yehuti para continuar su estudio antes nuestra conservadora no Alfred Lucas Pierre Rodríguez Frade con mimo envuelve el ataúd para que no sufra ningún daño en el transporte muy parecido a como se hacía antaño este es Kamal que ayuda en la operación con Yuma y con Sayet dos de nuestros mejores trabajadores y como digo el ataúd es transportado al interior de la tumba de Yehuti para proceder a su apertura este es el momento en el que vamos a proceder la apertura con nuestra paleopatóloga Roxy Walker igual que en el caso de Howard Carter un equipo multidisciplinar nuestro Rice y el momento en el que abrimos el ataúd de un niño que vivió en torno al año 1600 a.C. y que murió en torno a los 4 o 5 años de edad en esa época era una época de crisis había pocos recursos y la momificación no es tan buena como la momia de la dinastía 22 que hemos visto del equipo de Basilea pero igualmente interesante este es el sudario de lino que le ha dado varias vueltas anudado a los pies pero a pesar de que ha corrido agua por dentro del ataúd la humedad etc. fijaros lo bien que se conserva la tela que la humedad es lo peor que le podía pasar en este pequeño sector 10 nosotros encontramos este ataúd junto a él un segundo ataúd de otro niño de unos 11 años de la misma época un gigantesco depósito de cerámica de 2000 vasijas pero más importante de todo una tumba pozo que perteneció a un hijo del rey de Egipto no sabemos su nombre otra tumba pozo que probablemente perteneció al príncipe Agmoses Apair de la dinastía 17 otro pozo a la tumba de un príncipe Intezmose y el pozo de un tal Neb un noble de la época que excavamos este año por suerte acompañados de Javier Trueva filmando este es el momento en el que el brocal del pozo sale a la luz excavado por María Ángeles Jiménez de que está haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Liverpool asistida por por Jumar y por Mahmoud el pozo es de unos dos metros de largo por un metro de ancho suficiente para descender por él un ataúd en horizontal normalmente descienden los pozos unos siete metros pero por nuestra suerte este solo desciende unos tres y medio montamos una pequeña grúa para ir sacando los capazos y registrándolo todo con detalle el capataz que se las promete felices porque la tierra de relleno de este pozo es distinta a las demás y por tanto parece que no ha sido saqueado este es el momento en el que analizamos el cierre de la cámara sepulcral con adobes hasta arriba del todo y hemos quitado un adobe como hizo Howard Carter hemos asomado la vista y vemos que dentro hay una sorpresa agradable igual que en 1920 Howard Carter comenzamos a retirar los adobes con el rey Salifaruk este es el momento en el que retiramos los adobes y esto es lo que veíamos en el interior la cámara es pequeña y a lo largo se ha colocado un ataúd pintado esta es la cabeza la nariz en perfecto estado los ojos la boca sobre el pecho ha caído un poco de piedra que se ha deshecho del techo pero se conserva la pintura en muy buen estado y completo estamos metiendo una pértiga con una pequeña cámara para filmar el interior antes de tocar nada bueno hay que decir tiene que el capataz es muy peliculero y este es el interior teníamos que retirar el ataúd antes de que cayera a la noche por seguridad la excavación tuvo que acelerarse y al final de la tarde es que cuando procedimos a su extracción como veis ya empieza a rodearse igual que en el caso de Howard Carter salvando las distancias claro personas del servicio de antigüedades curiosos etcétera el rey Salí con Sayed retiran el ataúd el rey Salí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el pequeño granito de arena que un equipo español está haciendo a la egiptología y al conocimiento de la necrópolis de la antigua Tebas, de la familia real del año 1600 a.C., con modestia, poco a poco, pero con paso firme. Y con esta fotografía que evoca tiempos pasados, pues me despido. Muchas gracias. Aplausos Aplausos